Hola que tal como les va y sean todos bienvenidos otra vez antes que nada ya lo escucharon una disculpa he tenido problemas con la otra cámara no sé qué me le pasa así es que he tenido que usar otra que tengo por ahí las disculpas del caso porque a esta no le puedo poner el micrófono que tengo así es que no sé si va a quedar lo suficientemente bien el vídeo nuevamente problemas técnicos y a veces no hay cómo resolverlos pero he querido hacer de todas maneras el vídeo porque me han pedido ya varios que reaccione sobre el trailer oficial de la película de avengers 4 que ya tiene título no se va a llamar bueno que le han quitado el título ahorita aquí en marvel latinoamérica oficial será que no se lo han puesto todavía bueno pero yo tenía entendido que ya le habían puesto título pero lo estoy viendo aquí en la página de youtube de marvel latinoamérica oficial y no le han puesto en fin pero es avengers 4 no así es que vamos a ver de qué se trata vamos a hacer un trailer reaction muchas gracias a quienes comentaron en el trailer reaction de la capitana marvel tanto las posturas a favor como en contra de verdad que yo lo disfruto mucho y sobre todo cuando argumentan y cuando ponen cosas de valor cuando llegan solamente a insultar yo esas mierdas no les hago ni caso a veces pero bueno así es que vamos a ver este este trailer a ver qué tal está a mí me gustó la primera de avengers infinity veamos si me logran capturar con esta de avengers 4 como quiera que le pongan ahí vamos y y un y y y Si se encuentran en esta grabación, no se sienta mejor de esto. El camino es el fin. Justo por la record, el espacio adriftado con zero, la promesa de rescuas es más divertida que son. Si el agua se rompió cuatro días hace, el oxígeno se rompió mañana mañana. Y también. Cuando se rompé, me diré de ti. Es siempre de ti. Enos hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Él se rompió 50% de todos los seres vivos. Nos perdonamos. Todos nosotros. Nos perdonamos amigos. Nos perdonamos familiares. Nos perdonamos. Nos perdonamos parte de nosotros. Este es el combate de nuestras vidas. Esto va a funcionar, Steve. Sé que es. Porque no sé qué voy a hacer si no lo haré. Endgame se llama Endgame. Nuevo final. Endgame. Endgame. Ok. Ahí está. A ver. Es un teaser trailer. No tiene mucha información. Vemos las actuaciones dramáticas. De Robert Downey Jr. De Scarlett Johansson. Bueno. La verdad es que tengo que reconocer algo. A mí no me conmueven demasiado las actuaciones dramáticas en estas películas. Porque. La muerte aquí es más bien inconsecuente. Hay que decirlo tal cual. Ya sabemos todos que van a revivir todos los superhéroes. Entonces. Enfocarse en las actuaciones dramáticas para un teaser trailer. Por lo menos a mí personalmente. Aunque está bien construido. A mí no me funciona mucho que digamos. O sea. Yo no fui de los que salieron de la sala llorando. Porque se habían muerto los superhéroes. ¿Verdad? Porque. Vamos. Ya lo he dicho. En el problema del mundo de los superhéroes. Es que la muerte es totalmente inconsecuente. Los van a revivir tarde o temprano. Eso lo hemos visto. Desde la muerte de Superman. Que en su momento fue un gran acontecimiento. Claro que sí lo fue. Después vimos la muerte de. Menciona a todos los que han muerto. Murió el Capitán América. Me refiero al mundo de los cómics. Y más adelante. Pues los tienes que revivir. Entonces. Eso es lo que a mí. No me transmite mucho este trailer. Puedo ver aspectos técnicos. Como las imágenes. La fotografía. Que siempre van a estar excelentes. Pero. Ahora. Ya ver la historia. Ver como la. La conectan con la película anterior. Va a estar interesante. A ver. Algo que sí estoy seguro que no quiero ver. Porque. Una cosa es que no conecte yo del todo. Con la tragedia. Digamos. Pero. Digamos. Se puede llegar a disfrutar. El aspecto de la. De la parte del drama. No. No sería justo. Que estos superhéroes. Que han sufrido tanto. Mmm. Que. Realmente. Pelearon. Durante. Bueno. Que pelearon. Contra Thanos. Que han venido peleando. Como lo. Hemos visto desarrollarse. A todos estos superhéroes. Que vaya. A ser la capitana Marvel. La que mate a Thanos. De verdad. No pueden hacer eso. No pueden. O sea. Es la recién llegada. Vamos. Y nuevamente. No tiene nada que ver. Con que sea mujer. Y esas mierdas. Que me estoy cansando. De repetirlo. A los imbéciles. Que vienen al canal. Y te dicen machista. Y estupideces como esas. Porque no tienen argumentos. No tiene nada que ver con eso. Lo que pasa. Es que hay. Un arco de desarrollo. De la historia. Que hasta ahorita. Nos había presentado. A todos estos héroes. Que se enfrentaban. A su gran enemigo final. Y hoy va a venir. Una recién llegada. Que ni siquiera. Es una gran heroína. Porque. Es una. Que ya trae todo incorporado. Me entiendes. ¿Verdad? A eso me refiero. Nuevamente. No queremos. Ver a una. Puta. Mary Sue. Si hacen eso. Se van. A cagar. En todo. Habrá gente. A la que le guste. Porque ya lo sabemos. O sea. Ese fenómeno. De. Del personaje femenino. Ultra. Archipoderoso. Está de moda. Por cuestiones. Más bien. Ideológicas. ¿Por qué lo digo? Ay. Es que la gente. A veces no sabe. Ni siquiera. Lo que se esconde. Detrás de bambalinas. Hollywood. Es una. Es una especie. De plataforma. Contestataria. Al gobierno. De Donald Trump. En este momento. ¿Quién perdió. Contra Donald Trump. Hillary Clinton. ¿Quién se perfila. Como candidata. Para las siguientes elecciones. Bueno. Se rumorea. Que va a ser. Otra vez. Hillary Clinton. O la Michelle Obama. ¿Me estás entendiendo. Lo que te quiero decir? Entonces. La mejor manera. Que tienen. De adormecer. A todas esas conciencias. Es presentar. Que las mujeres. Son superpoderosas. Que tienen ya. Todo ganado. Que pueden derrotar. A Trump. Digo. A Thanos. Esas son las mierdas. Que deben de estar fuera. De las películas. Del universo. Ficticio. No sé. Si me doy. A entender. Y a quien. No le guste. Escuchar. La puta verdad. Pues. Que se largue. Del canal. Y que vaya a ver. Otros canales. Donde. Alaban. Todas estas mierdas. Y no les ponen. Mayor pensamiento. Crítico. Ahora. Regresando. Como tal. Me ha gustado. Me ha gustado. Ya lo digo. O sea. Yo no voy a. Nunca conectar. Emocionalmente. Como veo. Que conectan. En otros canales. Porque estas películas. Toda esa tragedia. Va a ser. Totalmente inconsecuente. O sea. Al final. Van a tener. Un final feliz. Lo que quiero ver. Si me llama la atención. En el desarrollo. O sea. Como lo van a presentar. Y si. Me ha llamado la atención. Que el trailer. De la capitana Marvel. Por lo menos. A mi esto. Claro. Vi la anterior. Quiero saber. Como continúa la historia. Pero ya digo. Cuáles son mis temores. Ojalá. No vayan a hacer eso. Pero bueno. No se que piensan. No se. Si les contesto. O si. Acabo de hacer. Algo que a muchos. Les va a enfadar. De haber combinado cosas. Pero no. Es que no. Es que. Es evidente. Lo que a veces. Hollywood. Trata de hacer. Con sus mensajes. Y solo hace falta. Ser un poquito. Crítico. Y un poquito. Ver más allá. Para ver que. Todo tiene. Una doble intencionalidad. En fin. Está muy bonito. El trailer. De Avengers 4. Ojalá. Este. Este. A la altura. De lo que fue. La película. De Avengers Infinity War. Otro día. Me gustaría hablar. La verdad. Es que me gustaría. Tener aquí. Con quien hablar. Como se aleja. Todo esto. De. De la saga. Del cómic. El guantelete. Del infinito. Que es. Muchísimo. Mejor. Y más imaginativa. Pero claro. Vienen. Los defensores. Y me dicen. Es que son. Adaptaciones. Está bien. Como adaptación. Puede que funcione. Bueno. Eso es todo. Si no te gusta. La visión crítica. Ve. Hay. Docenas. Me atrevería a decir. Que hay cientos. De canales. Positivos. Donde aplauden. Todas estas mierdas. Y. Donde orgasmean. Con cada. Trailer. Aquí no va a ser así. Eso es todo. Pásenla bien. Y será. Hasta la próxima. Hasta la próxima.